Número 2 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, let's do one more time, honey, and then we'll go get lunch. I would do more, but...I tried, we kind of ate before we left, but she didn't really eat them. Está bien. Gracias por ver el video.